y noquear. Él no tiene plan B, es ir adelante y tratar de demoler al rival. Lo tenemos en pantalla a Guarlito Parrenas. 31 años, él sabe que este, para él especialmente es una pelea de hacer o perder. O se pone en el mapa y enfrenta a Hinawe, o pierde aquí, y va a ser muy difícil que tenga otra oportunidad importante. De Ciudad, Cádiz, Filipinas. Ha ganado sus últimas 7 peleas con 6 knockouts. Así que, bien peligroso el rival de David Carmona el día de hoy. 31 años, experiencia y poder. Muchísimo poder en sus puños. Claro, por eso decía que la noche de los grandes pretendientes, Andrés, porque cuando hablamos de Hinawe son palabras mayores. Y aquí está el mexicano. David Severo Carmona. Lo vemos en pantalla. 24 años. 24 años. Y ya va a su segunda pelea por un título del mundo. Perdió con el argentino Omar Narváez, quien después perdiera contra Hinawe. Por paliza, por paliza contra Hinawe. Hinawe que tiene ya títulos en dos categorías y que le dicen el monstruo. Le dicen el monstruo. Así que tienes una medida de lo que significa este negociador japonés. 8 y 0 tiene Hinawe. Y ya se habla tanto de él. Se habla tanto de él, Andrés, porque ha sido tan evidente la superioridad del japonés. Se lesiona la mano y esta lesión es lo que abre el camino a esta pelea. Vamos con Pablo Flores. Anuncio oficial de este combate entre Carbona y Parrenas. Promociones Sanfer. TV Azteca y Tecate presenta. Nuestro siguiente combate está pactado a 12 rounds por el campeonato mundial de peso Supermosca de la OMB. And now, ladies and gentlemen, 12 rounds of boxing for the WBO Super Flightway Championship of the World. Sanctioned by, sancionado por la OMB, President, Presidente, Francisco Valcarcel. Supervisor, Supervisor, desde Panamá, Rolando Marcos Hermoso. Your three judges scoring this championship bout are sus tres jueces son de Panamá, David Singh, Puerto Rico, Gerardo Martínez, y de Panamá, Julio César Alvarado. And your third man inside the ring, el tercero en la superficie, desde Puerto Rico, Roberto Ramírez Jr. Presentando ustedes, peleando de la esquina azul. Introducing fighting out of the blue corner, he steps in, wearing black trunks and gold. official weight, 114 pounds. Vistiendo calzoncillo color negro con dorado, con un peso de 114 libras. He holds a professional record consisting of 24 victories, including six losses, and 20 of those victories coming by the way of knockout. Presenta esta noche, un récord profesional de 24 victorias, 6 derrotas, y 21 de esas victorias por la vía del knockout. The Cádiz City, Filipinas, the challenger, el retador, Guarlito, Cowboy, Parrenas. And his opponent across the ring, fighting out of the red corner, su contrincante peleando de la esquina roja. Sube al ring, vistiendo calzoncillo color verde, blanco y rojo, con un peso oficial de 115 libras. He steps into the ring, wearing green trunks, with red and white trim, official weight, 115 pounds. Presenta esta noche, un récord profesional de 19 victorias, 2 derrotas, y 8 de esas victorias por la vía del knockout. He holds a professional record consisting of 19 victories, including 2 losses, and 8 of those victories coming by the way of knockout. He is the reigning, defending WBO Super Flightway Champion of the World. El campeón defensor de peso super mosca de la OMB. Damas y caballeros de México, Distrito Federal, David Severo Carmona. Todo el mundo fuera del ring, vamos al medio. Ok, todo el mundo fuera del ring, uno solamente con el medio. Bien, mouthpiece, put the mouthpiece in. Ok, mouthpiece. Le acabo de dar las instrucciones, acuérdense que los golpes son válidos del ombligo hacia arriba. Cuando digo break es un paso para atrás sin tirar, ok. Choque los guantes, Dios los bendiga. Vamos de araso. Indicaciones de Roberto Ramírez Jr. de la Isla del Encanto de Puerto Rico. Un hombre con mucha experiencia impartiendo justicia. El señor. Y esta es una pelea, Andrés, que trae su cola, trae su polémica. Porque esta es una pelea que estaba en principio lista para hacer el 13 de junio. En aquella cartelera donde Nicolás Waters venció a Miguel Marriga del Colombiano. Una pelea que fue en el teatro del Madison Surgar. El señor, donde peleó Verdejo también. Pero después la pelea fue trasladada al 20 de junio. Y finalmente la estamos viendo en esta cartelera. El filipino se quejó que estaban jugando con él. De que no le estaban dando una fecha fija para descontrolar un poquito su preparación. Primer round. Pero uno de los promotores del mexicano, que es un viejo conocido nuestro, Tutico Zavara, dijo que no, que no había nada con eso, sino que era un problema de televisión. Y arranca este combate a 12 asaltos. Título Super Mosca Interino. OMB en disputa entre David Carmona y Guarlito Parrenas. El mexicano de verde, verde y rojo, el mexicano de negro y dorado, anda Parrenas. El cowboy, le dicen a este hombre de Filipinas. Oiga, tuvimos un cowboy en la pelea anterior, otro cowboy ahora. Puro vaqueros aquí. Aquí tenemos, además que faltan las vacas. Le gustaban a usted las películas de la guerra. De John Wayne. De John Wayne, sí señor. Como decíamos Andrés, una pelea típica entre fajador, pegador y estilista. Vemos cómo se mueve el severo. No puede mantenerse fijo delante del filipino que tiene dinamita en los puños. Y hacer un poquito de historia, Guarlito Parrenas es un hombre que comienza su carrera, por supuesto, en su país natal, pero que luego, en el 2011, molesto con los preparadores, los técnicos que había en Filipinas, se muda a Japón. Buena la izquierda de David Carmona. Y destacar, primer clasificado de la OMB, Parrenas. Segundo, David Carmona. El ganador debe enfrentar a Inawe cuando Inawe ya esté listo para pelear. Exactamente, una lesión en la mano. Supuestamente estaría de vuelta dentro de dos, tres peces al ring. Es una pena y es una pérdida para el boxeo que un hombre que tanto nos dio el año pasado haya comenzado este 2015 con esa lesión en la mano, que le ha impedido mostrar su enorme talento. Ahora, esta pelea nos va a servir para ver si realmente aquí hay talento. ¿Eh? Sí, señor. Para ver si el ganador tiene lo suficiente como para retar al gran campeón japonés. David Carmona de México, enfrentando a Guarlito, Parrenas. Y lo que siempre decimos, no nos cansamos esta rivalidad México-Filipinas clásica ya. Tú sabes que Parrenas entrenó mucho tiempo con una máscara, una máscara de oxígeno que supuestamente le regulaba los niveles a la altura mexicana. La misma que utilizó Rocky Martínez cuando fue a pelear contra el Ciri Salidón, que era en Puerto Rico, pero la utilizó. Oiga, vimos una foto y parecía Bain, el famoso villano. Y sabes que esa máscara es habitual que la utilizan los peleadores de artes marciales mixtas. En la UFC se utiliza mucho la preparación. Bastante. Vamos a ver si el enmascarado tiene lo suficiente, no solamente en el rostro, sino en las manos para vencer a Carmona. Últimos 10 segundos de este primer asalto. Pelea 12. En el peso Super Mosca, 115 libras. Campeonato interino. Y ahí está la campana. Termina el primer asalto. Difícil de anotar. Ambos peleadores. Sí, bien difícil. No hubo clara superioridad de ningún lado hasta el momento. Un round donde estuvieron tanteándose uno al otro a ver qué es lo que traen en las manos, a ver qué es el tipo de preparación que traen. Guarlito dice que está ready para lo que sea. Y como decíamos, este hombre que se mudó a Japón, su entrenador es japonés. Andrés, él hizo unas declaraciones muy fuertes de los entrenadores filipinos. Él cae derrotado en el 2011 y dice, me voy a este país. Más o menos dijo que no estaba contento con la forma en que lo entrenaban. Se va a Japón, donde hay una tradición. Tú sabes que en Japón no es como promotores, sino son gimnasios. Y tú como boxeador te afilias a un gimnasio. Y él se afilió a un gimnasio en Japón. Tiene este preparador japonés. Su entrenador físico es un inglés. Fíjate qué combinación. Entrenador japonés, preparador físico de Inglaterra. Primera vez que pelea en México. Guarlito Parrenas, el filipino anda de pantaloncillos negros y dorados. Y David Carmona, el de México, verde y rojo en los costados. Interesante combate eliminatorio a ese título del japonés Sinaue. Que ya lo tuvimos en pantalla aquí en Bim Boxing. Espectacular. Ese peleador de Japón que hoy tiene 8 y 0 y tiene ese título, ¿no? Exactamente. Muy rápido. Tanto talento. Muy rápido caminó. Muy rápido se hizo campeón del mundo. Un hombre que lo vimos peleando en los amateur incluso. Sí, fíjate que cuando ese muchacho salió, me daba el aviso, ya conocido también de acá de casa, el juez Fernando Barbosa. Nos decía... Por cierto, tuvo una lesión en un dedo. Sí, señor, lo operaron. Me recordó que él fue el chileno Jara. Lo operaron jugando, no, no, jugando softball. Y él me decía, pendiente con este japonés. Y él estaba en Japón en ese momento. Fernando me decía, aquí se habla maravillas. Y me decía, ya lo vi pelear. Y me dijo, tiene las herramientas para ser un campeón súper sólido. Y ahí está Inawe. Inawe, un hombre que yo lo vi boxear en los amateur. Perdió un par de ocasiones con un cubano, Baitía, que después fue campeón del mundo. Pero esta es otra historia. La historia del boxeo profesional es una historia totalmente distinta. Y aquí se hacen las reputaciones. Se cimentan los héroes. Atacando bien el hombre de Filipinas. Guarlito Parrenas. Metiéndole presión sobre todo, ¿no? Llevándolo en la esquinita donde quiere. Y vemos cómo Carmona se mueve. Que no tiene de otra. No tiene de otra. Si Carmona se para en medio del ring. Al tú a tú con el filipino. Le va a ir muy mal. Pero él sabe lo que tiene que hacer. Si tiene que golpear, moverse. Utilizar los movimientos laterales. Ahí lo estamos viendo. Balance. Pero no va a ser fácil. No va a ser fácil porque este boxeador filipino de 31 años. Ha estado en mil batallas. Y lo va a estar cazando. Le va a estar cortando el ring. Veremos si puede triunfar en este combate. Pero hasta ahora vemos que el agresor, el hombre que lleva la iniciativa, es Guarlito Parrenas. David Carmona, como lo decíamos, bien precavido hasta el momento. Caminando bastante de lado a lado. Y de frente todo el tiempo, Guarlito Parrenas, el hombre de Filipinas. El tema de estos boxeadores como Severo, que tiene que moverse constantemente, es que tienen que hacer el doble de preparación física. Y ahí está. Bueno, y ahí está la lona. David Carmona. Vaya que ya demostró el poder que tiene y el colmillo. Guarlito Parrenas sorprendiendo al muchacho de casa. Y lo lleva a la lona, Jorjito. Muy inteligente Carmona. Vamos a hacer una pausa. Como lo decía, comentamos lo que fue la caída. Ya venimos, señores. Y de esquina le piden inteligencia, pero no es fácil. Lo sorprendieron. No es fácil, ya lo decíamos. El filipino lo había declarado, le voy a cortar el ring, lo voy a detener. Sé que él se va a mover, pero la fuerza de mi pegada, cuando él siente la fuerza de mi pegada, la historia va a ser diferente. Ya hablábamos de la presión que estaba metiendo Guarlito Parrenas, llevando precisamente a la esquinita o cercano a las cuerdas cuando logra conectar el golpe para llevarlo a la lona. Y es que, vuelvo y repito, son 196 rounds en el lado de Parrenas. 70% de efectividad en knockouts. De 24 peleas, 21 por la vida en knockout. Se dice fácil, Andrés, pero demuestra que este hombre tiene dinamita en los puños. Carmona, verde, en sus pantaloncillos, de negro anda. Parrenas, el de Filipinas, que ya llevó a la lona en el segundo asalto al muchachito del DF. Lo sorprendió y visitó la lona. Golpe sólido. Ahí vemos lo que hace un típico peleador, un típico fajador, tratando de dar un paso adelante, al costado, para que no se le escabulle, no se le escape Carmona. Todo el tiempo, al frente, al frente, Parrenas. No le queda de otra a este muchachito, a Carmona, que moverse, moverse sin parar. Y no es fácil la pelea. No es fácil. No es fácil por el colmillo que tiene el rival, el hombre de Filipinas. Y una escuela, tanto filipina como japonesa en su boxeo. Exactamente. Esa escuela asiática y los pesos pequeños es muy efectiva, muy efectiva. De hecho, Andrés, y aquí lo hemos comentado a la sociedad, como la rivalidad Filipinas-México, para mí es la gran rivalidad de este nuevo siglo, suplantando a la de Puerto Rico contra México. Ahora México siempre se mantiene siendo esa tremenda escuela, esa tremenda fábrica de talento en los pesos pequeños. Que, por cierto, no se ha hecho oficial, pero básicamente está retirado Juan Manuel Márquez. La lesión parece que no se mejora, ¿no? No se mejora esa rodilla, parece que ya es algo ya definitivo. 42 años, si no me equivoco, para Juan Manuel Márquez, un hombre que está en el Salón de la Fama, caminando, señores. Y que ha sido uno de los grandes boxeadores que ha dado México en todos los tiempos. Y aquí vemos a Fabrena siempre hacia adelante, llevando la iniciativa, y esto lo premian mucho los jueces. Si el hombre que va hacia atrás no sabe contragolpear, y aquí no estamos viendo un gran contragolpeo de Carmona, creo que los jueces van a estar dándole esos punticos vitales al filipino. Te digo, la presión que le ha metido Guarlito ha sido impresionante. No haya cómo sacárselo de encima. David Carmona buscando un golpe que por lo menos estremezca a su rival, pero no llega. Es que no tiene esa pegada, Andrés. No tiene esa pegada, no creo que el filipino sabe esto, y le va a ir hacia adelante. Ahí entraba Carmona el 1-2 con el jab, y luego la derecha, pero que va tranquilito. Y incluso físicamente se ve mucho más fuerte este boxeador de Filipinas, y lo vemos con sus preparadores, el inglés y el japonés. Una on, una esquina. Mi querido amigo, qué bueno ver cuando los países se unen para hacer cosas así como esta. Juanlito Parrenas, el cowboy. En Filipinas. Hasta el momento haciendo un gran combate. Y hablando de promotores aquí. Sobre todo poco se equivoca este hombre. Hablando de promotores aquí, no podemos dejar de mencionar el tema de Tutico Zavala, que es el promotor de Severo, el promotor de Carmona, que está envuelto también en una disputa legal con Golden Boy por el tema de Oscar de la Hoya. Hay una disputa en un tribunal en Miami por el Canelo Alba, que se ha venido posponiendo. Ahí quien dice que se está buscando una especie de acuerdo, pero vamos a ver qué pasa entre Zavala y Golden Boy. Comienza el asalto. Y señor, cuarto asalto de esta pelea pactada a 12. En disputa el título Super Mosque Interino de la Organización Mundial de Boxeo, el ganador de acá, a enfrentar a Inawe. Sí, ¿por qué? Y esto es otra cosa que yo me siento de la vieja escuela también. A mí no me gusta esto de campeones en reposo, ni campeones interino, ni campeones lineales, o campeones regulares. El campeón es campeón. El campeón es campeón, el número uno, el supercampeón. Y aquí el gran campeón es Inawe. Y esto, muchachos, por supuesto hay un premio de consolación que es el título, y déjame hacer entre comillas, Interino. No me gusta, pero bueno, ya que está aquí hay que aceptarlo. No, y además se le da, se le da al Interino porque está en la recuperación Inawe, pero si no se logra recuperar, ahí queda. Ahí queda como campeón. Como campeón. Momentáneamente. Momentáneamente. Ahora, este es el gran premio, Andrés, este es el gran premio, es enfrentar al mejor en una cartelera de más realce, con un dinero mucho más importante, y yo imagino que si gana Parrena va a ser en Japón la pelea. Claro. Ya si gana Carmona, bueno, ya entran otras variables a jugar por el mercado mexicano. Y juguemos un poquito a la especulación y al qué será. Si de estos dos rivales el que enfrenta Inawe, yo creo que lo que ha demostrado hasta el momento Guarlito Parrenas es el ideal. Sí. Porque Carmona enfrentando a un Inawe que es mucho más rápido que Parrenas. Y que pega. Y que pega. Bueno, ni te cuento lo que pasaría. Ahora, a simple vista te digo, muy bien Parrenas, pero creo que Inawe es el triple de boxeador. Sí, sí. Tiene los recursos, tiene la ambición y sobre todo es una estrella. Inawe es una estrella hoy en día. Oye, era fácil, Jorge, decir, le ganó al huracán Narvaez porque bueno, ya no es el mismo huracán, ya está de bajada, pero ganarle como le ganó no era fácil. Que Narvaez había ganado un poquito antes a Carmona. A Carmona. Cuarto asalto de esta pelea pactada a dos a través de Bim Boxing. hoy con horario especial reiterando también lo que pasa con muchos de estos campeones y está el caso por ejemplo de Uchiyama también. Andrés, hay tantos campeones japoneses que no vemos porque les cuesta trabajo salir de su tierra, les cuesta trabajo salir de Asia. Tú recordarás Chris Young, el gran tailandés. Chris Young, yo he visto las peleas y hemos visto, vino solamente una vez a Estados Unidos. Creo que está retirado ya porque ya ni pelea, pero Chris Young era imbatible. Ahora, ¿cuál es la medida real del talento de Chris Young cuando a veces no vino a enfrentar a ciertos boxeadores? Porque simplemente las bolsas que le pagaban en Tailandia o en Japón eran buenas bolsas y decían, ¿para qué voy a cruzar el Atlántico? Así es. La izquierda ahora con poder de David Carmona. La cara de Guardito diciendo que no la sentía, pero la derecha sí la sintió y con todo la mejor combinación hasta el momento del mexicano. ¿Usted sintió la campana y no la sentí? No la sentí tan poco. La campana silente. Vaya demostración al final. del ring y creo que ese golpe estuvo de más el último. Oígame, y hablando de campana, sus palabras, quiero saber su opinión sobre esta pelea que vimos la semana pasada donde el árbitro detiene. Impresionante, ¿no? Timothy Bradley contra Jesse Vargas dominando Timothy Bradley por lo menos yo creo que había ganado unos siete asaltos y cinco le había dado. Estaba cerrado, pero sí la iba a ganar. Ocho a cuatro, creo que. Sí la iba a ganar Bradley, pero un final donde consigue Jesse Vargas con esa derecha a Bradley pone bien mal a Bradley y vaya equivocación del referí cuando detiene el pleito en el mejor momento de Vargas. Exactamente, quedaban siete segundos oficialmente. Ahora, que no lo noqueaba, que todavía tenía piernas, que es Bradley, ahora yo no lo sé. Usted sabe qué es lo que vence Jesse Vargas en crear la duda. Claro. Como usted va a un juicio o a cualquier cosa de la vida, usted crea la duda y ahora se está hablando de una revancha. Te digo, y la revancha es merecida porque en verdad no se sabe lo que hubiese ocurrido. que en siete segundos lo hubiera matado, no creo, pero tenía dos guantes y ya lo había puesto mal. Ahora, Timothy Bradley, yo siempre lo digo, hombre, que no hay una pelea mala de Timothy Bradley. Todas las peleas de él, la de Provónico, la que tuvo con el mismo Pacquiao, muy buenas peleas. Quinto asalto de este combate entre David Carmona de verde, pantaloncillos verdes y rojos para Carmona de negro, anda Guarlito Parrenas que ahora sí le tiene el respeto al mexicano porque ya sintió la pegada, ya no anda con la burlita, con la mofa que andaba. Guarlito Parrenas sintió el poder de ambas manos de David Carmona. Ahora, cinco asaltos, creo que, bueno, el primer asalto es bien dudoso, no tengo claro quién ganó el primer asalto. El segundo la caída de Carmona. Pero a partir de ahí los otros asaltos lo ganó. La combinación de David Carmona mejorando el hombre de México del Distrito Federal tratando de imponer su ley y necesita ganar asaltos porque ya visitó la lona el muchachito de México de 24 años ataca ahora Parrenas de nuevo con la combinación se defiende cierra la guardia Carmona se está poniendo bueno el combate sólido Parrenas al rostro de David Carmona limpio entró cuánto tiene que ver la preparación física aquí entre un estilista y un fajador sobre todo del lado del estilista tratando de dar y que no te den estilo amateur mi querido amigo porque si entra en zona de impacto no le va a ir bien al mexicano buen golpe del filipino y cuando atacaba cuando atacaba Carmona le ha bajado el break atacando también Parrenas usted sabe también por qué fue buena la pelea de Bradley y Vargas porque ambos saben que no tienen esa pegada demoledora ambos pueden entrar a zona de impacto y ver qué pasa bueno pero fíjate eso se dice se decía de Vargas y por poco con ese golpe lo lleva a la lona toma en cuenta que el golpe de Vargas fue la tormenta perfecta encontró de una manera milimétrica el rostro del estadounidense y ahí vino esa esa caída tremenda sí señor vamos a ir a una pausa y regresamos con más de este combate entre David Carmona y Guarlito Parrenas México ante Filipinas la derecha ahora de David Carmona veíamos en pantalla atacando el muchachito de México no es fácil el rival que tiene al frente ya visitó la lona cuesta arriba lo que resta de pelea pero bueno pero tiene un corazón enorme y estamos a la mitad del combate creo que había ganado algo de efectividad Carmona en el cuarto salto y creo que en el quinto retoma la iniciativa el filipino Parrenas estamos a la mitad en el ombliguito en el ecuador de la pelea en disputa el título Super Mosca Interino organización mundial de boxeo el ganador de aquí ante el japonés Hinawe así que a dejarlo todo en el ring por ese título Interino y hay quien dice ahora que salvo Estados Unidos y México se está peleando mucho en Alemania se está peleando mucho en Inglaterra y se está peleando mucho en Japón se habla que en Japón hay cantidad todos los fines de semana hay mucho talento joven también como en México en estas divisiones chiquitas y por supuesto que habla de Filipinas buena la combinación de Carmona izquierda derecha sobre Parrenas tomando confianza el de México toma confianza a imponer su ley está en su casa lo persigue por todo el ring Parrenas tratando de desembarcar un golpe demoledor creo que ha aprendido bien la lección Carmona también evitando ahí rapidito tomaba Parrenas de nuevo ahora mostrando rapidez también Carmona ahora hay que recordar lo que en su momento fue Omar Narváez como tú decías un gran boxeador lo conocimos cuando fue campeón panamericano en Mar del Plata en tiempos amateos enorme peleador enorme peleador una vez yo hablé con él y me decía que había aprendido mucho con un viejo entrenador cubano Salvelo Fuentes estaba una esa generación de él la llena Barrios ¿te acuerdas? sí, claro una buena generación corte de cabello psicodélico de la llena Barrios que lo vimos en una gran pelea una vez con el brasileño Asalino Freitas otro boxeador que me encantaba muchísimo el Popo Freitas bueno se cruzan ambos peleadores con poder demostrando que vinieron a ganarse el billetito dando show o que quieren el billetito grande que viene en la próxima pelea porque el billetito el billetito acá no es comparable amigos con lo que pudiera venir en el futuro para estos muchachos para el que sea ganador rapidito interviene el referí de la contienda Roberto Ramírez Jr. en Puerto Rico la isla del encanto y muy bien hablando de la isla del encanto de lo que vimos de el diamante verdejo en su última pelea lo que vimos de Pedraza ya lo operaron al diamante verdejo y regresa tal vez en unos tres meses en octubre está hablando pero le ganó a un Iván Najera que es un buen boxeador mexicano y la manera ¿no? como le ganó otro round muy parejo muy parejo ese último golpe va a quedar bien en la imagen de los jueces que están reensayo votando cuesta arriba ya para Carmona cuesta arriba la pelea por el 18 del segundo asalto y prácticamente le ha ganado todos los rounds uno solamente le dijo a David Carmona Carmona ha tirado mucho más pero Parrenas ha tirado los mejores golpes las combinaciones que quedan en la imagen de aquellos que ponen el 19 en la boleta así que por nuestra cuenta va ganando el hombre de Filipinas aunque el mexicano ha sido un digno rival hay que decirlo así lo que pasa es que es tan difícil imponerse cuando tú no tienes un mínimo de pegada es tan difícil imponerse a largo plazo tienes el caso por ejemplo de un Pauli Malinagui que fue campeón dos veces del mundo sin tener absolutamente ningún tipo de pegada pero era un buen boxeador sabía moverse hay que decirlo así Pauli si tú lo dejabas metía 15 golpes en un segundo siempre consigue pelea muy buen comentarista tal vez mejor comentarista que boxeador pero es muy buen comentarista la izquierda con poder rapidito Jorge de Parrenas le movía el piso a David Carmona arrancando este séptimo asalto el filipino con todo rápido con ese gancho otra vez ahora con la combinación ahí Parrenas la derecha y luego el upper pegando golpes de poder Parrenas 21 caos para el filipino un hombre que ha hecho morder el polvo de la derrota a muchísima y ahí vemos problemas en las piernas del mexicano y va a atacar atacar y a querer acabar la contienda rapidito Parrenas no está bien David Carmona pegando con todo agresivo salió Parrenas en este asalto y lo lleva ahí a las cuerdas le dio a dar un golpe un volado que lo puso un poquito mal señor ahora y finalmente lo de la olla no, no vuelve no, yo creo que hubiera sido un fracaso tremendo creo que él jugó con la idea y cuando él vio la reacción negativa de los promotores de los entrenadores de otros boxeadores creo que él se dio cuenta que era una idea peregrina atacando de nuevo Parrenas no está bien Carmona aunque por ahí conectaba a la derecha limpia no anda bien porque ha atacado bastante el filipino básicamente Carmona es mejor boxeador fíjate que cosa tan interesante Carmona es mejor boxeador que el filipino combina mejor si esos golpes de Carmona no, es más técnico bueno si esos golpes de Carmona porque le ha dado más al filipino tuvieran pegada tuvieran poder la historia es diferente pero es que no tiene poder no, sí o sea, es muy difícil en este deporte salir adelante sin esa capacidad de hacerle daño al rival Guarlito Parrenas Parrenas tiró un golpe ahí que si lo encuentra va al frente todo el tiempo todo el tiempo trata ahora David Carmona y esto es fácil él sintió la pegada del mexicano no le hace efecto no tiene miedo en ir adelante no tiene absolutamente ningún miedo en perseguirlo en cortarle el cuadrilátero ahí lo vemos y fíjate que el movimiento del mexicano cada vez es menor fíjate que cada vez el efecto del cansancio lo está teniendo más parado encima del ring y esto le va a traer muchos problemas a Carmona a medida que avance el combate si, si, si se queda estático lo puede acabar Parrenas vamos a hacer una pausa y regresamos con más de esta pelea entre David Carmona Guarlito Parrenas mexicuante filipinas tremendo golpe de izquierda al final del asalto Jorge le movía el piso llegó tarde ¿no? llegó tarde no sé si habrá entrado en la muerta de los que están con la plumita ahí en la esquina pero buen golpe lo estremece lo lleva atrás lo sorprende porque hay que ver la expresión en el rostro del filipino y ya la pelea llegando se hace vieja ya octavo asalto de esta pelea pactada 12 título Super Mosca interino OMB organización mundial de boxeo en disputa David Carmona de México verde en sus pantaloncillos enfrentando a Guarlito Parrenas de Filipinas de negro y dorado el compatriota de Manny Pacquiao y de Nonito Donaire y estamos revisando el récord de Parrenas generalmente los roncados son en tercer asalto primer asalto tercer asalto sexto asalto estamos en el octavo Jorge estamos en el octavo así que bastante bien la ha estado durando que es lo que digamos que lo que mejor podemos decir de este mexicano que ha durado bien tres golpes contundentes le he contado yo a Carmona si una combinación por ahí ahora lo que vimos en el asalto final dos de ellos han llegado finalizando un asalto quizás que es porque se acaba el asalto y Parrenas está digamos que bajando intensidad pero cuando comienza el asalto en la inmediatez del asalto creo que no cabe duda que el filipino ha llevado la mejor parte cierra la guardia muchos golpes se quedan en los puños y en los guantes del filipino mira ahora como le entra francamente el rostro metiendo presión como ha sido la tónica de todo el combate Guarlito Parrenas a David Carmona Severo y un combate bastante limpio apenas ha tenido que intervenir el tercer hombre encima del ring me encantan estas peleas así donde el árbitro apenas es protagonista donde los boxeadores son los que son el centro de la acción no le gusta la polémica usted no me gusta la polémica no me gusta lo que pasó en la pelea que estamos comentando de Bradley contra Jesse Vargas o sea que se hable el otro día más del árbitro que de los boxeadores me parece bueno ahí se reconocía luego se reconocía el error si y eso está concebido en lo que es el reglamento del boxeo cuando pasa eso se va inmediatamente a las boletas y el que está delante es el que gana le corta el ring impresionante de bien Guarlito Parrenas a Carmona Carmona buscando también las zonas blandas ahí pero nada sabe Parrenas que esos golpes no le hacen daño y sigue adelante muy bien en la defensa también el filipino va a terminar este octavo asalto vamos a ver si logra Carmona robarse un golpe por ahí al final a ver si lo hace habitual ya uno que era muy bueno esto de robarse asalto era mal y parqueado si siempre siempre faltando a los 10 segundos se venía con todo como se robaban los asaltos y por qué dice usted ahí está de nuevo Carmona pero también recibe por qué dice usted uno que era muy bueno yo creo que ya están hablando ya del regreso de parqueado ya están hablando del regreso de parqueado pero yo creo que yo creo que como boxeador relevante vimos lo último de parqueado como boxeador relevante y 37 años de edad no creo no imagino una pelea más grande para parqueado y el resto de su carrera yo creo que le conviene quedarse como congresista ya en su provincia en Filipinas sí repetición a la izquierda ahí de parrenas pero esto es un ejemplo clásico Carmona le da un par de golpes no pasa nada y reacciona enseguida parrenas y el golpe ese único golpe de parrenas lleva más potencia y más peligro que todo lo que dio Carmona hablemos claro si este fuera el final de la pelea va ganando parrenas cómodo ampliamente y esperamos que no haya nada raro en las boletas este año a diferencia del pasado ha sido un año bastante limpio en términos de votaciones creo que han sido justos los árbitros el año pasado fue horrible hay que decirlo así muchas decisiones bien comprometidas para no hablar de cosas raras imprecisiones imprecisiones te acuerdas del caso de aquella jueza que tuvo que al final renunciar para no colocar otro adjetivo imprecisiones noveno asalto de esta pelea pactada 12 interviene rapidito para advertir roberto ramírez cuidado con los cabezazos david garmona de méxico verde en sus pantaloncillos enfrentando a guarlito parrenas de filipinas el peso super mosca y el título interino de por medio OMB hasta el momento dominio de parrenas llevó al alón en el segundo asalto en el segundo asalto a david no 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 garmona y de nueve o de ocho asaltos que ya han transcurrido le he visto ganar uno a carmona solamente en honor a carmona decir que no ha dejado de moverse pero ahí vemos la combinación efectiva del filipino los golpes de carmona se quedan en la guardia del asiático y ahí vemos de nuevo Andrés la combinación efectiva otra vez con la izquierda con la izquierda llaveando con poder parrenas también no la manera como corta el cuadrilatro es impresionante el filipino y eso ha corralado prácticamente al de México va a ser muy interesante un combate entre parrenas y nao y ojalá que vienes por tenga la exclusiva mi amigo vamos a trabajar en eso pero todavía hay pelea todavía hay pelea a esperar que pueda suceder porque carmona usted que mueve los millones acá carmona no no diga eso por favor atacando atacando de nuevo parrenas vamos a ver si tiene la suerte David Carmona Jorge y lo pesca por ahí con un golpe de poder el lucky punch no parece este hombre en 25 peleas solamente 8 knockouts muy muy bajo Andrés 32% de efectividad un boxeador que tiene menos un 50% de efectividad es un boxeador con problemas en el boxeo es un boxeador que tiene que ser un supremo estilista un supremo técnico para poder sobrevivir estilo maldice eso es cierto trata de buscar carmona pero te digo es muy complicado muy difícil y cuando quiere entrar en ese tú a tú también recibe castigo de farrenas es que yo no tengo fíjate no tengo nada en contra del boxeo de carmona el boxeo de carmona es precioso las combinaciones la forma que combina el 1-2 usted está enamorado del boxeo de carmona boxea muy lindo pero no tiene pegada básicamente esa es la reducción del combate señores vamos a hacer una pausa y venimos con más de esta pelea entre David Carmona y Guarlito farrenas la pausa y ya regresamos de nuevo finalizando con todo el asalto David Carmona a pesar de que el dominio durante esos 3 minutos había sido de farrenas interesante como los jueces van a votar este asalto donde los 2 primeros minutos fueron del filipino pero claramente este final vuelve a rematar bien Carmona le decían en la esquina de Carmona que tenía que atacar porque si no estaba perdido el combate pero atacar significa entrar en zona de impacto atacar significa pegarse más al cuerpo del filipino arriesgar y lo ha hecho bastante bien pero no lo alcanza vuelve el golpe del filipino vuelve si señor la derecha en esa ocasión ahora con la izquierda las combinaciones también de farrenas se defiende como puede David Carmona y aprovecha esos instantes ahí se la lona tomaron y tu recordarás cuando vino el touchdown aquel el se tomó el tiempo del mundo el dejó que el conteo corriera casi hasta el límite así debería ser rodilla en tierra tratando con la izquierda también Carmona el asalto pasado tal vez lo pudo ganar Carmona y de 10 asaltos un par de ellos un par de ellos por ahí pero hay un round de 10-8 que fue el de la caída a favor de Parrenas pero por ejemplo tomen en cuenta este asalto este asalto el dominio es total por parte del filipino dominio total tú crees que porque en los últimos 50 segundos un árbitro justo tiene que ver la obra completa el volumen completo de golpes que ha tirado el filipino no solo los mejores golpes la iniciativa del asalto también es de Parrenas totalmente y es interesante yo no sé si aquí habrá compu box o que se yo pero interesante ver el volumen de golpes del mexicano y la efectividad de los golpes que tal vez sea un poquito menos del filipino pero muy efectivos como combina tres veces el mexicano pero nada del otro mundo cuesta arriba para David Carmona cuesta arriba y marcha atrás sí señor cuesta arriba y marcha atrás porque está retrocediendo ya no es moviéndose ya es retrocediendo 24 años para Carmona 31 para Guarlito Parrenas se está imponiendo la experiencia y Parrenas sabe que esta es la pelea hasta el momento la pelea de su vida la pelea que lo pone en el mapa la pelea que le abre que lo catapulta exactamente exactamente enfrentar a gran Inaue seguramente Inaue viendo la pelea también a través de Vimoxi en la izquierda de Carmona pero había recibido castigo antes la combinación de nuevo de Carmona izquierda derecha otra vez ahora con tres golpes de Carmona tres caricias querido amigo tres caricias sarcásticos usted también así es como lo ve el filipino de nuevo el de tú a tú lanzando golpes David Carmona se emociona la gente ataca también Parrenas y vuelve y termina Carmona con ese último golpe como diciendo yo termino termino bien termino bien pero vuelvo y repito este asalto es totalmente del filipino este asalto fue dominado por el hombre de Filipinas de principio hasta casi final vamos a decir que el final se lo llevó Carmona perfecto pero no lo alcanza de este combate y hay que hablarle claro en la esquina sobre todo a David Carmona y decirle bueno si usted no noquea la pelea la tenemos perdida no se le puede mentir y aquí en cámara lenta viendo lo efectivo del golpeo del filipino que ha hecho su agosto contra el mexicano Carmona un hombre que ha hecho todo lo que ha podido por romper por doblegar la voluntad de Parrenas pero no ha podido no ha logrado esa apertura que está buscando porque el hombre primero está muy bien físicamente porque si se preparó para la altura Andrés sabía lo que venía con la mascarita la famosa vamos a ver están limpiando parece demasiada agua en la esquina del mexicano lo están limpiando allí Roberto Ramírez ahí llevaba a David Carmona parece que tenía extra vaselina por ahí se la mandó a quitar round número 11 pelea pactada 12 título super mosca interino organización mundial de boxeo David Carmona pantaloncillos verdes enfrentando a Guarlito Parrenas de Filipinas pantaloncillos negros y hasta ahora el dominante claro de la pelea el de Filipinas pero que está radicado vive en Japón le gusta el sushi me dicen bastante bueno recuerda cuando tu compatriota Linares vivía en Japón si claro ahora está viviendo en Las Vegas porque con Ismael Sala vivió en Japón en la época donde también estaba el Inca Valero el Inca Valero ido a destiempo un hombre que 27 y 0 con 27 knockouts y es lo que huele del Inca Valero es la promesa inconclusa yo recuerdo que pocos días antes de la muerte de él se hablaba de un combate de él con Manny Pacquiao un Manny Pacquiao que en ese momento estaba que era imbatible pero mucha gente pensaba que la pegada del Inca Valero era incluso superior a la de Manny Pacquiao pero desgraciadamente te hablo de gente que hizo sparring con él Mikey García llegó a hacer sparring que dice que pegaba durísimo que era increíble pero un hombre que estaba marcado por las contradicciones con problemas todos sabemos muchos problemas es una lástima ver un talento desperdiciado así del Taken tiene en su momento también Mister Onda y ahí en Las Vegas buena camada de muchachos está Bartelé está Jesse Vargas está el niño Linares está bien eso ahí es que es muy rico pelear y salir para la casa como hace Mayweather que se lleva por cierto hablando de Mayweather se da a conocer que la pelea en términos personales para Mayweather va a generar entre 225 y 235 millones de dólares imagínate que Mayweather en cuánto 45 minutos de pelea 36 minutos se ganó más que lo que ha ganado Tim Duncan de los San Antonio Sports en 18 años de carrera impresionante impresionante y del otro lado la derecha la derecha Jorge le pido permiso porque pegó Carmona con todo sobre Parrenas finalizando también el asalto y pegando con todo el de México box del otro lado Andrés para terminar el comentario 150 millones para el filipino Manny Pacquiao pero ya hay 40 demandas pero no prosperan 40 demandas no prosperan aquí no sonó la campana ya había terminado el asalto bueno ya había terminado Roberto Ramírez lo separa lo manda cada quien para su esquina y decía que pasa que no suena la campana oye si seguíamos el tiempo ya había terminado el round se viene el round de campeonato el número 12 para Parrenas debería ser de cuidarse de caminar bien el round de evitar la confrontación porque tiene ganada la contienda y para David Carmona de atacar y buscar el knockout se acabó aquí el estilo tiene que ir con todo él sabe que esta es la gran oportunidad que tiene ya perdió con Omar Narpaez una pelea titular y esta es la otra gran pelea que se le ha presentado en su carrera adelante lo guarda el gran Hinawe pero ya decir que eres un retador de Hinawe es un mérito es un honor enfrentar a este monstruo japonés round número 12 el último de esta contienda disputa el título Super Mosque Interino Organización Mundial de Boxeo David Carmona de México enfrentando a Guarlito Parrenas de negro el filipino de verde el de México de tú a tú el combate Candelita Jorge ahora sí Candelita va a ver en este asalto y usted me decía que el filipino se iba a resguardar que no iba a rejar nada pero todo lo contrario Andrés el hombre ha salido con una fuerza tremenda como si fuera un toro miura vamos a ver porque el que ataca es el filipino cuando el desgaste tiene que venir de David Carmona no no Carmona le pide que entre venga adelante venga adelante bueno hasta el momento un combate rayando la perfección para Parrenas porque Poco se ha equivocado tal vez al final de un par de asaltos y la forma en que él cierra la guardia muchos de los golpes de Carmona se quedan en esos puños y no hacen el impacto deseado menos de dos minutos para que finalice la pelea Carmona necesita buscar ese golpe de poder el lucky punch no llega y el combate está perdido la derecha de Carmona la sintió Parrenas de nuevo la derecha de Carmona pero mira como cuando ataca como vuelve de nuevo a retomar la iniciativa tú estás diciendo que Carmona hace falta a un Jesse Vargas sí señor un golpe a un Jesse Vargas inclusive yo hablé con Jesse Vargas y él me dijo cuando ciertamente está loco cuando sí cuando interviene el referí Timothy Bradley le dice en el oído eres un gran campeón como felicitándolo por la victoria hasta estaba confundido Timothy Bradley yo no creo que yo no creo que estaba confundido Timothy Bradley yo creo que eso es ser cortés y Timothy Bradley es un hombre muy cortés bueno usted ahora ahora Jesse Vargas podrá decir sus cositas y está bien él creo la duda Parrenas ahora con la combinación le pega a la izquierda a David Carmona que tiene que hacer el desgaste pero ya no tiene gasolina no tiene gasolina pensábamos que íbamos a ver un Carmona más determinado a echar todo hasta la última gota de energía pero es que se ha visto contenido porque cada vez que quiere entrar ahí está la derecha con poder de Parrenas le dice que tenga cuidado el referí había un empujón por ahí 10 segundos Andrés Andrés se viene el final de la pelea a la vuelta de la esquina ahí viene y nos vamos a ir a la pausa para venir con la decisión del combate entre David Carmona y Guarlito Parrenas ya venimos señores ya venimos David Carmona o Guarlito Parrenas ya lo vamos a saber damas y caballeros después de 12 asaltos nos vamos con las tarjetas de los jueces el juez Judge David Singh scored the bout 115 to 112 115 a 112 en favor de Carmona Gerardo Martínez scored the bout 115 15 to 113 115 a 113 en favor de Parrenas y el juez Julio César Alvarado calificó el combate 114 a 114 scored the bout 114 to 114 even therefore this is a draw damas y caballeros tenemos un empate bueno decisión empate de un combate de mi lado vi ganador al hombre de Filipinas por lo menos de 8 asaltos de una pelea que fue a 12 incluido un knockdown en el segundo asalto es decir un 18 Jorge escandaloso para mi el resultado me siento hasta culpable había comentado que este año no habíamos visto peleas en el segundo asalto de un